¡Ah! Una etiqueta, una etiqueta suya Para que visitéis su canal que es de puta madre También el de Volop y el de Álvaro Y bueno, no os preocupéis, ahora hablaré con él Es solo para probar el micro en este gameplay Y bueno, pues chicos, que hostia Ah, vale, vale Bueno, como podéis comprobar, he matado al primer dragón No lo he grabado, no lo he grabado Pero os juro que el fuego es jodido, eh, pachis Lo he podido matar a puños Y miedo me da cuando me llegue un dragón, pachis Y esté yo solo por ahí Que miedo me da, porque son fuertes Y es como la momia del principio del anterior gameplay que puse Pero, pero, eh, elevada al cubo, pachis O sea que, bueno, intentaré comprar pociones de resistencia al fuego Porque de escarcha aguanto bastante bien Y rezaré para que no me salga un dragón Porque me acojonan, pachis, me acojonan Así que nada, pues aquí lo dejamos Me voy aquí de fiesta con mi amigo de la carreta El rubio del caballo marrón Y nada, eh, pasaos por los canales De Lazaredito, Álvaro y Volop Que son la hostia Y muchas gracias por las suscripciones Por vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente gameplay Eh, será un poquito más largo Venga, pachis, cuidaos mucho Y hasta la próxima, joder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!